Los acuarelistas valencianos Genios de la inspiración Se han unido como hermanos Formando una agrupación En la que son acogidos Con afecto y amistad Los artistas bienvenidos De cualquier comunidad Los acuarelistas valencianos Acuadas de ágil pincel Van plasmando con sus manos Ideas sobre el papel Y ofreciendo en armonía Estrategias de pintor Con gran camaradería A quien les pidan favor En la que son acuarelistas Valencianos Cosechando éxitos En la que son acuarelistas 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!